Hola a todos, bienvenidos a Balcony TV, yo soy Natalia Riguera y el día de hoy estoy con un bandón fiebre aviar que nos van a presentar su canción Anthony Choi, así que vamos con ellos. Ah, 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 ah Los grises me avisaron que hoy vendrían a mi habitación Hay un destello en mi ventana y no son las luces de esta ciudad De cualquier forma no quiero despertar Lo etéreo se vuelve concreto cuando un fantasma me dice pa' fumar Dentro de mí hay un incendio Sale humo del mundo espiritual Estoy atrapado en este viaje astral Uh, 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 uh Tengo ganas de ir al espacio Hay hombres de verde en mi patio Tengo ganas de ir al espacio Hay hombres de verde en mi patio Tengo ganas de ir al espacio Hay hombres de verde en mi patio Tengo ganas de ir al espacio Hay hombres de verde en mi patio Tengo ganas de ir al espacio Hay hombres de verde en mi patio Tengo ganas de ir al espacio Tengo ganas de ir al espacio Tengo ganas de ir al espacio Y un poco va con la temática de la canción Que es sobre Anthony Choi, un gran conductor radial Un programa que se llama Viaje a otra dimensión Creo en Radio Capital Ah, y es parte de Anthony Choi, el marciano De la canción Sí, o sea, Anthony Choi habla de marcianos, fantasmas, demonios Qué genial Y todo eso pasa por tu cabeza, de hecho, también, me imagino Y la de Anthony Choi sobre todo Y la de Anthony Choi Bueno, cuéntanos un poco de cómo va la banda Cuáles son las noticias recientes de Fiebre, aviar Sí, acabamos de lanzar hace como una semana un single doble Que se llama, creo que Mis besos te volvieron leca Y tiene otra canción más que se llama Carnaval del 98 Que es sobre el fenómeno del niño Qué interesante, qué interesante Y cuéntanos, más o menos, bueno, la gente que los está siguiendo Que les ha gustado, muy buena canción, dicho sea de paso, los felicito ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En Facebook, en Twitter, en cualquier red? Sí, estamos en Facebook Tenemos un Bandcamp, que es donde subimos, digamos, la discografía oficial Y tenemos un SoundCloud en el que subimos rarezas O sea, fácil, no empiecen por el SoundCloud porque es lo que suena peor Pero está ahí, si quieren escuchar más Bueno, entonces ya saben dónde encontrarlos Muchas gracias por estar en Balcony Muchas gracias a ustedes Y en octubre vamos a tocar en el aniversario de la Floor Records Y en algún concierto más por ahí Pero lo avisamos por Facebook ¿Tienes la fecha de octubre de la tocada? Sí, es el 16 de octubre Perfecto, el 16 de octubre, ya saben, Fiebre, aviar Así que nada, muchas gracias chicos por estar con nosotros Y muchas gracias al Británico Esto es todo por la semana Así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!